Si recuerdan, desde mediados del pasado mes de marzo decíamos en numerosos análisis sobre los títulos de Telefónica que eran de nuestros favoritos. Y lo decíamos por varios motivos técnicos. Cotizaba a las puertas de la directriz alcista que se obtenía uniendo los mínimos crecientes. Por otro lado, el precio parecía agarrarse como un clavo ardiendo a la base el movimiento lateral de los últimos meses. Y además, el oscilador estocástico se giraba con claridad al alza desde fuertes niveles de sobreventa. Pues bien, aunque lo costó arrancar, todo hay que decirlo, parece que cada día que pasa la cotización se empieza a animar más y más. De hecho, creo que no tardará mucho en poner a prueba la siguiente zona de resistencia, el cap bajista, que dejó el título el 24 de enero a los 12,10 euros. Además, este nivel coincide aproximadamente con la parte superior, por definición resistencia, del actual movimiento letralogista iniciado a finales de octubre.